Hace millones de años una raza de seres hiper inteligentes y pandimensionales se hartaron tanto del constante parloteo sobre el significado de la vida que comisionaron a dos de sus mejores mentes para construir una estupenda supercomputadora para calcular la respuesta de la vida, el universo y lo demás. Oh, pensamiento profundo. Queremos que nos des la respuesta. ¿La respuesta de qué? La respuesta de la vida, el universo y lo demás. Queremos una respuesta, algo simple. Tengo que pensarlo. Vuelvan a este lugar exactamente en siete y medio millones de años. ¿Ya acabó? No, no, no. Hay más, hay más. Sí volvieron. ¿Después de siete y medio millones de años? Así es. ¿En serio? Pensamiento. ¿Ya nos tienes? ¿En la respuesta? Sí, pero no les va a gustar. No importa, la respuesta existe. Muy bien. La respuesta a la pregunta última. De la vida, el universo y lo demás. Es. ¡Cuarenta y dos! ¿Cuarenta y dos? Sí, si lo pensé muy a fondo, esa es cuarenta y dos. ¡Cuarenta y dos! ¡Habría sido más simple si hubiera sabido cuál era la pregunta! ¡Pero era la pregunta! ¡No sirve! ¡La pregunta última! ¡Del universo! Esa es una pregunta. Cuando conozcan la pregunta, van a entender la respuesta. ¡Danos la pregunta, entonces! No puedo. Pero hay quien sí puede. Una computadora que calculará la pregunta última. Una computadora de tal complejidad que su matriz operacional tendrá partes vivas. Y ustedes tomarán nuevas formas primitivas y viajarán por la computadora, navegando su programa de diez millones de años. Yo diseñaré esa computadora para ustedes y será llamada. ¡Au! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!